Bienvenidos nuevamente. Para la segunda unidad vamos a hacer un desarrollo histórico de la enseñanza a distancia. Este tema vamos a desarrollarlo basado en el texto del mismo nombre que ustedes lo tienen a disposición en la plataforma de Moodle del señor Lorenzo García Aretio. Lo primero que hay que establecer son las diferentes generaciones de educación a distancia. La clasificación que nos propone Aretio tiene que ver con tres generaciones. La primera está vinculada con la enseñanza por correspondencia. Una vez que se ha generado el desarrollo de la escritura, desde el momento de su inicio hasta el momento en que un desarrollo de la correspondencia a nivel internacional ha hecho posible que se den los primeros pasos a la enseñanza por correspondencia. Esa vendría a ser la primera generación. La segunda generación está vinculada con la enseñanza de multimedios. Estamos refiriéndonos a la aparición de la radio y de la televisión. Y con ellos está claro también la aparición del cassette y del videocassette. Dos medios que permiten incorporar ya no sólo la palabra escrita, sino también la voz, la palabra hablada, a través del cassette y también la imagen misma a través del videocassette. La generación tercera está vinculada con la enseñanza telemática. Esto es el uso de la computadora que incorpora todas las otras generaciones con el uso del texto escrito, del sonido, de la imagen, pero además también ahora con la posibilidad de interactuar entre aquel que es un tutor y aquel que está como estudiante, lo que no sucedía con las otras generaciones. Algo que también debemos dejar en claro es el desarrollo de la técnica. Las tres generaciones que acabamos de mencionar están estrechamente vinculadas con el desarrollo de la técnica. Aproximadamente en el año 3000 a 3300 a.C. aparece la escritura. Los primeros registros que tenemos son los registros en tablillas de arcilla de escritura cuneifor. Posteriormente, aproximadamente en 1455, surge la imprenta. Con esto, toda la tradición previa que se dedicaba a una escritura manual se modifica. Con la aparición del imprento vamos a tener el desarrollo de los libros de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y además también con la posibilidad de expandirse en grandes partes, en grandes territorios. Otro de los desarrollos que tiene que ver con las técnicas, pero ahora también con los procesos, está vinculado con la aparición del Correo en 1874. Se funda la Unión Postal Universal. Diferentes países se suscriben a esta unión que permite primero la organización, la administración de esta posibilidad de enviar correo dentro de diferentes países. También está vinculado con las unidades de peso que se van a determinar, los costos que se van a determinar, las formas de medida, etcétera, etcétera. Dentro del desarrollo de la técnica hay que mencionar también la creación del telégrafo en 1830. Una nueva forma de poderse comunicar a largas distancias de manera muy rápida. Posteriormente debemos hablar del invento del teléfono gracias al señor Graham Bell en 1876. Otra invención de Vida Marconi que inventa la radio. Esta invención de la radio va a permitir en 1901 la primera comunicación transatlántica por radio. Esto, igual que el teléfono o el telégrafo, permite una comunicación amplia a grandes distancias, en este caso de un continente a otro, del continente europeo al continente americano, que facilitará, como hemos visto en la segunda generación, la comunicación y, por ende, lo que a nosotros nos interesa, la educación como tal. Una vez que aparece la radio, en 1920 comienza a funcionar la primera emisora norteamericana. Por otro lado, muy pronto, en 1923, aparece la televisión. Como hemos visto en la segunda generación, los medios como la radio y la televisión van a permitir una educación mucho más ágil, todavía unidireccional, pero que permite incorporar el audio y la imagen, ya no solo el texto. Dentro del desarrollo de la técnica, debemos mencionar también, en 1940 y 1956, las primeras computadoras, que están vinculadas con usos específicos. Eso es, están referidos a cálculos que intentan desarrollarse de manera científica, cálculos que dejan de hacerse a mano y se pueden hacer a través de las computadoras. Dentro de 1956 y 1963, una segunda generación de computadoras basadas en transistores van a reducir los tamaños de la primera generación. La primera generación de computadoras exigía un control de estos equipos que se sobrecalentaban, entonces había un control de temperatura, de espacios gigantes, etc. En la segunda generación, entre el 56 y el 63, la incorporación de transistores va a disminuir los tamaños y va a facilitar también los procesos que se realizan con las computadoras. En una generación posterior, entre el 64 y el 71, se van a generar computadoras mucho más compactas basadas en circuitos integrados. Lo que estamos viendo nosotros es este desarrollo de la técnica y la sofisticación de los dispositivos que permiten cada vez hacer estos equipos mucho más pequeños, pero también mucho más fáciles de adquirir con costos mucho más económicos y en esta generación ya vinculados, dirigidos a usuarios comunes que interactúan con aplicaciones por medio de teclados y monitores. En una cuarta generación, desde 1971 hasta el presente, se incorporan microprocesadores que son primeros computadores domésticos que ya están al alcance de trabajos dentro de oficinas o dentro del hogar, etc. Conceptos como la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, el procesamiento paralelo y el lenguaje natural son los que se han incorporado en este ámbito. En un futuro que nosotros ya estamos viviendo, parte de este presente y del futuro está incorporando nuevas tecnologías que permiten videoconferencias, que permiten manejos de imágenes tridimensionales, nuevos recursos que permiten pantallas que se pueden utilizar de manera táctil u otros más que en un futuro tienen que ver ya con imágenes holográficas, etc. Como verán, en un corto periodo, desde 1940, 56 hasta el 71, se han generado una serie de desarrollos técnicos que van a permitir también que la educación a distancia mejore y tenga recursos más adecuados. También hay que mencionar algo muy importante. A finales de los 80 aparece lo que conocemos como la World Wide Web que se desarrolla en Suiza por Tim Berners-Lee y que va a tener un desarrollo primero, inicial, que permite la comunicación, como vemos en el gráfico, de diferentes personas y de diferentes equipos y se ha constituido en lo que hoy tenemos. Hoy podemos acceder al Internet de manera muy sencilla, desde un celular, desde un equipo, a través de Wi-Fi, etc. Entonces, eso también es muy importante para lo que va a significar la educación virtual, la educación a distancia. Hay que también mencionar una línea de tiempo de la educación a distancia. Esta línea de tiempo tiene que ver con los primeros desarrollos que se han dado en diferentes continentes del mundo y cómo se ha ido incorporando poco a poco la educación a distancia. Veamos entonces, vamos a ver los primeros intentos de esta educación a distancia que suceden en Norteamérica en 1873. Se conforma una sociedad para la promoción de estudios en casa en 1883, una universidad por correspondencia de Ítaca. Y como verán, a partir de eso, en 1892, la Universidad de Chicago también incorpora un departamento de estudios externos en 1891. Se van incorporando nuevas escuelas y así, siguiendo, podemos ver que cada vez las universidades, los institutos y otras instituciones van incorporando una y otra vez cursos por correspondencia. Otro antecedente que nos remite aproximadamente a 1873 es el referido a África, donde se genera en la Universidad de Cabo de Buena Esperanza un cuerpo de examinadores que lo que va a hacer es desarrollar una forma de examinar a gente que se prepara por su cuenta y que puede acudir a esta universidad para poderles dar un título reconociendo un grado académico. Se generan también clases bimodales en 1946 en la Universidad de UNIS, siempre hablando del continente africano. En 1962 hay una fundación pana africana INADES de educación no formal. Todos estos intentos en el mundo africano están tratando de que la gente que no tiene posibilidades de acudir a centros de formación dentro de aulas por causas que están vinculadas con la lejanía a estos centros de formación o con los recursos que no permiten acceder a estos centros de educación que generalmente están ubicados en capitales de los países. La educación a distancia está vinculada a aquellas poblaciones que son periféricas y que tienen poca capacidad de acceder a los centros de formación. En 1983 tenemos un instituto de estudios abiertos por correspondencia. Podemos mencionar posterior a estos intentos en estos continentes también el continente de Oceanía que en 1909 en la Universidad de Queensland en Brisbane genera cursos por correspondencia y como verán a partir de eso en 1922 51 55 63 67 y 68 se van generando la incorporación de diferentes universidades en diferentes países de Oceanía para ofrecer el mismo servicio un servicio que incorpora diferentes estudios en diferentes ámbitos. El mundo europeo ingresa a la educación por distancia a partir de 1939 en Francia en 1969 Gran Bretaña también abre una universidad abierta luego en España se crea la UNED y la CREAT en 1934 Alemania se incorporan estos estudios de educación a distancia en el 82 ingresa Holanda en el 84 también Suecia en el 87 Bélgica en el 87 Francia nuevamente incorpora la educación a distancia en el 88 en el 90 como se verán se incorporan Portugal y otras universidades dentro del mundo europeo hoy en día se ha hecho muy común esta educación y la educación a distancia con las nuevas tecnologías y en la tercera generación incorporan ya posibilidades de poder en los diferentes continentes generar cursos de diferente índole absolutamente todos los ámbitos están incorporándose dentro de este ámbito de educación en Asia en 1972 en Corea se incorpora ya una universidad por correspondencia en Irán en el 73 en el mundo árabe en el 74 en el 78 también se van a incorporar universidades abiertas en el 78 una universidad vinculada con la televisión en China en el 81 en Sri Lanka en el 81 también en Japón en el 82 lo mismo en Corea en el 83 en Indonesia en el mismo año en la India en el 85 en la India también otras instituciones van incorporándose en el 86 en Taiwán y en el 87 en Irán para sintetizar lo que queremos mostrar en esta diapositiva es que el mundo europeo como el mundo norteamericano Oceanía Asia y África han ido ya incorporando estos mecanismos para la educación a distancia sobre todo en las universidades casi como un mecanismo de extensión para poblaciones como decíamos antes que no tienen la posibilidad de acceder a un ámbito universitario se han ido incorporando estos mecanismos de educación para hablar ya del mundo americano sobre todo de este Centroamérica a Sudamérica debemos referirnos a México que en 1947 incorpora un instituto federal de capacitación del magisterio de nuevo una educación a distancia en el 68 se incorpora centros de educación básica para adultos en el 71 se genera el TLC CIMDARIA en el 72 UNAM y la UNAM también ingresa para ofrecer educación a distancia lo mismo pasa en el 73 con la incorporación del SEMPAE que lo que ofrece son cursos abiertos de preparación en el 74 se genera la SAE en el 79 UPN ofrece educación a distancia en el 82 el INEA en el 86 el PROET en el 97 el EMSAT en el 98 el SEC 21 y en el 2003 un proyecto de enciclomeria México en el ámbito de Centroamérica y Latinoamérica hoy en día ofrece la UNAM por ejemplo cursos virtuales de gran calidad bien desarrollados con infraestructura y equipos que han logrado desarrollar un alto nivel dentro de lo que es la educación a distancia otro de los países que destaca dentro de este ámbito es el de Colombia que en el mismo año el 47 e incorpora escuelas radiofónicas en el 72 la Pontificia Universidad Javeriana incorpora televisión como programas de educadores para hombres nuevos en la Universidad Abierta de la Sabana en el 75 también se incorpora en el UNISUR en el 83 y en el 83 también se crea los programas de educación abierta a distancia de la Universidad Francisco de Paula Santander Colombia ha sido una de las pioneras hoy en día se pueden encontrar ya no solo en estas universidades sino en otras también una oferta sobre sus cursos a distancia en la República Dominicana en un periodo posterior en el 72 se empiezan a incorporar también educación a distancia los centros APEC de educación a distancia se fundan en el 72 con la finalidad de ofrecer programas educativos a bajo costo a dominicanos adultos marginados y que socioeconómicamente tiene restricciones en el Ecuador tenemos datos de la incorporación también a la educación a distancia a partir del 72 con un instituto radiofónico de fea alegría en el 76 la Universidad Técnica Particular de Loja también incorpora cursos abiertos ya para entrar a el mundo centro y sudamericano podemos mencionar la experiencia de Brasil que incorpora desde 1939 a través del Instituto de Radio Monitor cursos a distancia en el 41 Instituto Universal Brasilero también empieza a incorporar varios cursos a distancia en el 72 la Fundación Educacional de Cultura del Padre Endal de Moura incorpora también este tipo de cursos en el 75 es interesante Petrobras empieza a hacer experimentos de programas para sus empleados que les permitan tomar cursos a distancia en el 76 la Universidad de Brasilia tiene también experiencias en el EA hoy en día la USP y otras universidades reconocidas brasileñas pero además a nivel internacional también incorporan ese tipo de cursos en 1960 Argentina ingresa con las teleescuelas primarias del Ministerio de Cultura y Educación dentro de unas escuelas de carácter técnico en Venezuela en el 75 nació la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Abierta en el 76 el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría en el 90 Fe y Alegría ofrece educación a distancia en el 2000 Urbe ofrece educación a distancia y educación de learning una de las experiencias también destacadas es la de Costa Rica que en el 77 a través de la Asamblea Legislativa aprueba la ley de la creación de la Universidad Estatal a distancia UNED en Cuba cabe destacar también en el 79 la Facultad de Enseñanza dirigida dentro de la Universidad de La Habana estas experiencias han hecho que en el mundo europeo y en los diferentes continentes asiáticos en el de Oceanía África etcétera se vayan incorporando lentamente esta educación a distancia como la conocemos como verán en las diapositivas hemos llegado alrededor del 2000 2003 en los datos que tenemos una explosión mucho mayor se ha venido dando en estos últimos tiempos a través sobre todo del internet para mayor referencia les dejo ahí una bibliografía que ustedes pueden consultar como verán todas acuden a García Aretio que es una de las autoridades dentro de la educación a distancia este señor que trabaja en el mundo sobre todo de la educación a distancia español y luego latinoamericano es interesante encontrar bibliografía que está disponible en páginas de educación a distancia y el último link que les ofrezco y otros más les va a permitir a ustedes tener un cuerpo teórico amplio de diferentes autores no solo de García Aretio entonces queda con ustedes a disposición este video y el documento referido a historia de la educación a distancia que ya está en nuestro portal agradezco mucho su atención y nos despedimos hasta otra ocasión gracias y hasta luego ¡Gracias!